Hola, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad! Bueno, a lo largo de los años en mi canal de YouTube, creo que he hecho bastantes vídeos temáticos navideños hablando de películas navideñas, de mis películas navideñas favoritas, de adaptaciones del cuento de Navidad de Dickens... También hubo un tiempo que hice ideas para regalar, hice un par de vídeos... Bueno, me gusta mucho la Navidad. Los que me conocéis ya lo sabéis y los que no, pues ya os lo digo. Yo soy una mujer muy navideña. Soy tan navideña que me veo todas las pelis cutres. Esto ya lo he dicho. Todo, todo lo que sea navideño lo veo. Vale, ha llegado un punto en el que no sé qué más películas navideñas descubrir. Entonces me he propuesto ir haciendo una lista de películas que no son en sí navideñas, pero sí ocurren en navidad, o hay alguna escena, algún momento en el que es navidad, o por lo que sea, por ambientación, por invernal... Tienen ese toque que nos da la sensación de ser una película, una buena película para ver en esta época. Entonces, hoy os traigo unas películas para ver en navidad que no están normalmente en ninguna lista y no estarían en mi lista de películas navideñas. El otro día pregunté por Instagram y las que me dijisteis, pues en realidad están en el top navideñas. Por ejemplo, La jungla de la de cristal. Aunque no sea en sí navideña, es una película que al ocurrir en navidad ya es como un clásico navideño. Eduardo Manos Tijeras también puede ser más invernal que navideña, pero ya está dentro de los tops de navidad. Todas las películas no las vais a ver aquí porque ya he hecho más vídeos así, porque es que me las he visto todas y soy muy fan de todas las películas de navidad. También tengo que decir que hay algo en las películas de los 90 en general tienen como un halo nostálgico para mí que no sé, las siento todas muy navideñas. Entonces, haciendo un repaso, bueno en realidad me lo ha dicho mi hermano. Hay una película de comedia romántica que en realidad pasa por todas las estaciones, pero pues hay escenas navideñas y es como muy navideña. Tienes un email. Pero yo no sabía que esta película es un remake o está basada en una película de los 40 que se llama El bazar de las sorpresas. Está dirigida por Ernst Lubitz y protagonizada por James Stewart y Margaret Bressard. No he conseguido encontrarla y me gustaría mucho verla y no sé si exactamente pasa como tienes un email, pero pues no suele estar en los tops de navidad, pero pues creo que es muy navideña. Rocky 4. Bueno, en realidad todas las de Rocky hasta las de Creed tienen algo, un algo especial que yo las veo en navidad o en diciembre con el frío, con la mantita y es pura navidad, felicidad, Rocky. Y sobre todo la 4. La 4 al estar ambientada en Moscú, toda la escena del entrenamiento y demás también es muy navideño todo. Y además creo que acaba en navidad, si no recuerdo mal, que hace muchos años que la vi. Elea Confidencial, película de 1997, protagonizada por Russell Crowe y Kim Basinger. Esta película pues la vi yo creo que en 1997. Es un thriller y también ocurre en navidad, aunque no es una película navideña, sí, porque es un thriller y la navidad está ahí de fondo. O sea, simplemente es el marco en el que ocurre la historia, pero pues también podría ser una buena película para ver en navidad, que no sean las típicas que ya conocemos todo el mundo. Penelope de 2007, protagonizada por Christina Ricci y James McAvoy. Yo conocí a James McAvoy en esta película, yo me enamoré de James McAvoy en esta película, ¿vale? Creo que nunca he hablado de esta película aquí en el canal. Es un cuento muy chulo, es una comedia romántica también, pero es un cuento muy bonito y también no sé si invernal, otoñal, evoca un poco esa época y al ser un cuento pues yo la relaciono mucho con la navidad. Fargo de los hermanos Coen de 1996. Esta película tampoco sale en ninguna lista de top navideño, tampoco ocurre en navidad, pero para mí es una película muy navideña. Yo creo que es que asocio mucho el frío, la nieve, es que en Fargo todo es blanco y algo rojo. Entonces pues no sé, me evoca la navidad. Aparte la ambientación en ese pequeño pueblo, los personajes, el personaje de la serie, que no me acuerdo cómo se llama, perdón, es serie o detective, ahora estoy un poco nublada. Me flipa, me flipa ella, me parece lo más ese personaje. Y eso pues también estaría en la lista. El otro día vi en Filmin que sí que está en la lista de películas de navidad Los amigos de Peter de Kenneth Branagh de 1992. Esta película está más ambientada en Nochevieja que en Navidad. Es unos amigos que se reúnen, bueno, aparece al principio unos amigos que están todos trabajando juntos en una actuación que hacen en Nochevieja y se reúnen unos años después en una pre-Nochevieja. Creo que ocurre como el 30 de diciembre, 29-30 de diciembre. Y pues también es muy cálida, es muy hogareña. Además podemos ver a Hugh Lowry, el de House. Podemos ver a... se me han ido los nombres. Bueno, no os voy a espolear, ¿vale? Pero hay tres profesores de Hogwarts en esta película. Y me hizo muchísima gracia verlos a todos interactuar haciendo personajes totalmente diferentes que Emma Thompson. Yo ya la he visto en muchos sitios, pero me hace mucha gracia verlos a los tres ahí juntos y la recomiendo mucho. Es muy calentita. Feliz tampoco diría, pero bueno, calentita. La princesita estrenada en 1995 basada en la novela con el mismo título y dirigida por Alfonso Cuarón. Esta película también. Es un cuento y aunque creo que no está, si no recuerdo mal, no está toda ambientada en Navidad. Pero si en invierno puede ser... Esa es mi gata. Llamando a Xavi. Xavi se ha ido. Ahora viene. ¿Puedes venir conmigo? Que yo estoy aquí y también te quiero mucho y te cuido. No recuerdo si está toda ambientada en Navidad, pero también tiene ese halo de cuento invernal y mágico. Es la palabra magia. Y por último, La mujer del viajero del tiempo de 2009, protagonizada por Rachel Adams y Eric Bana. A ver, esta película... Claro, yo me leí la novela antes de ver la peli. La novela me entretuvo, pero no me sorprendió, ¿vale? Porque yo esperaba que iba a ser más ciencia ficción y claro, es que es una... No, es una historia romántica, ¿vale? Porque el viaje en el tiempo no tiene ningún tipo de explicación. Pero la película también haya... Creo que al final o hay un par de veces que hay escenas navideñas, también es como muy fría todo lo que ocurre y también, no sé, tiene ese... Ese halo como de... Mágico navideño. Que es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, y hasta aquí mi lista. Lo que quiero hacer es ir apuntando, ir descubriendo más películas o fijarme cuando vea alguna película, si hay alguna escena navideña, pues meterla en esta lista que voy a intentar hacer, a ver qué me sale y a ver si encuentro más películas así. Si conocéis alguna, me ayudaría muchísimo que me dejaseis en los comentarios si se os ocurre alguna. No que sea específicamente navideña, que el tema que trate la película sea navideña, sino que ocurra en un marco navideño. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias y ¡Feliz Navidad!